¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es que un hobbit que rara vez se aventura más allá de los límites de la comarca, se embarcó en una aventura como la que se narra en el hobbit? Bueno, estamos en el día de la fiesta, al inicio de la comunidad del anillo Los hobbits son criaturas peculiares, valientes y resistentes, pero pacíficos Aquí es donde comienza la historia de Bilbo Bolsón, de Bolsón Cerrado Este es ya el inicio de la comunidad del anillo en cierto modo, un poquito antes Porque en la batalla de los cinco ejércitos comienza justo cuando Gandalf llega para la fiesta de cumpleaños de Bilbo Y claro, dice, no soy el mismo hobbit que una vez fuera Y entonces, 60 años antes, un joven Bilbo Se topa con Gandalf el Gris Claro, Bilbo ya conocía a Gandalf porque él ya le conocía de niño Pero claro, él lo conocía simplemente como el tío que ayudaba al viejo Tug a hacer los juegos artificiales Y claro, la idea de tener una aventura era inconcebible para él Y para cualquier hobbit en general Bueno, ya esa noche ¿Eh? Ya se disponía a comer Y vaya, menudo tío ¿Ves? Y entonces llega un enano Dualing A vuestro servicio Digo que los hobbits Eh, son gente que rara vez se aventura más allá de los límites de la comarca Como mucho Llegarán a Bri, que está al este Pero aunque puedan parecer gente apacible Uno de los peores errores que se pueden cometer Es el de pensar que los hobbits son inofensivos Porque aunque no lo parezca Saben pelear De acuerdo al prólogo del señor de los anillos Eh, son buenos con el arco Pues tienen mirada certera y buena puntería Bueno, ahora Y eso sí Como a un hobbit Le dé por coger una piedra Más vale que se ponga Te pongas a cubierto Y de hecho Los únicos que intentaron invadir la comarca Cobraron de lo lindo En la batalla de los campos verdes Casi 200 años antes del hobbit Eh, donde un antepasado de Bilbo Van Dobras Todo Brahma Desbarató una invasión de orcos Arrancando de cuajo con su porra de madera La cabeza de su líder El rey Golfinbull Que voló 100 yardas Aterrizando en la madriguera de un conejo Ganando la batalla Y ya de paso inventando el golf Bueno Este Es Balin Él es hermano de Dualin Y a Balin Ya le conocemos del capítulo anterior Eh, claro que no los conoces Bilbo Amigo O sea que lo he dicho Pueden parecer apacibles Y piensas que puedes molestarles fácilmente Pero Hay cosas Hay malas ideas Y luego está la de pasarte de listo con un hobbit Eh, porque si Le tocas las narices Créeme Va a contestar Vale Ahí necesitaríamos a Dori Pero No lo tenemos En fin Pasaremos aquí Vale Los mapas Como veis Uno, tres Así que seguramente de aquí Si hacemos los tres mapas Si es que están todos disponibles Aquí en el modo historia Seguramente tendremos un minikit Recuerda Con las placas agritadas Pones a un enano Sea cual sea Y la destrozará Cambian automáticamente al hacha Y pam Porque claro Dueling Tiene un martillo Claro Tú imagínate que Claro Es que Digamos Que Bilbo Digamos que era alguien Respetable Entre los hobbits Eh pues Era hijo de un Tug Y de una bolsón Que son dos de las Bueno Los Tug Puede decirse que son la familia Más importante de la comarca Porque digamos que son los que ostentan el gobierno En cierto modo Eh porque Antes eran parte del reino del norte Pero cuando el linaje se extinguió Eh dijeron Vamos a gobernarnos por nosotros mismos Eligieron A uno de ellos A una familia Para que ejerciera Digamos el liderazgo Que es el Zain En algún momento El puesto de Zain Fue para la familia Tug Y desde entonces El cabeza de familia Ha ocupado ese puesto Vale Madera Cuero Cuerda Y piedra Bueno Como han dicho Va a venir más gente O sea que No son los únicos O sea que Esto literalmente Es Poner patas arriba En la ordenada vida De Bilbo Como veis Aquí es Una mesa A ver Tres Uy Me he equivocado Nah Voy a empezar de nuevo Porque quiero las 20.000 piezas Eh pero Bilbo No tiene ni idea De que lo que va a pasar Literalmente Le va a cambiar La vida En todos los sentidos Claro Si has visto Jugado O leído El señor de los anillos Antes del hobbit El nombre de Valin Te sonará Pero no voy a decir Por qué aún Eso ya me lo reservo Para Lego El señor de los anillos Bueno en fin Como vais a ver Ya les pone Algo de comer Pero han vuelto A llamar a la puerta Y llegan otros dos hermanos El rubio es Philly Y el de pelo negro es Killy A vuestro servicio Si Y como veis Philly y Killy Tienen un estilo Distinto al de Dualin y Valin Porque estos Son bien barbudos Y estos Tienen poquita barba De hecho Philly Killy Apenas tiene En serio Quiero saber La Quien ha sido El que les ha dicho A estos enanos Que Bilbo Tenía de todo Y obviamente Bolson cerrado Como veis Aquí hay otra cosa En la que Killy se distingue De los Del resto De los enanos Y es que Es arquero Y ya sabemos Que los enanos Son buenísimos Con las hachas Y también En cierto modo Que lo vimos Con Zonin Con las espadas Pero ya Con el arco Tampoco Ves Hemos hecho Los tres mapas Y nos hemos llevado Un minikit Ya les hemos dado Creo que es La leche Ahí tenemos Longanizas Y ahí arriba Estaba el queso Y ahí tenemos Naranjas Y ahora Solo falta Esto El queso Y como dice ¿Qué es? Dice Parece que eso Se ha puesto azul Igual es queso azul ¿No? Está lleno de modi Y como vas a ver Es que Han llegado Más Y como veis Ha venido Gandalf O sea que Es el básicamente Que ha traído Aquí a los enanos Eh Gandalf ¿No te has dado cuenta ¿No te has dado cuenta De que has puesto La vida de bilbopatas Arriba? Eh Porque de golpe Por rezo Iba a cenar Y ahora está Rodeado con 12 enanos Tío Eh Y ya os digo Que memorizarse Todos los nombres De los enanos Es complicado Eh Pero Como vas a ver Dice Es que no quiero Acostumbrarme Tío Y como veis Bifur Que Si Tiene un cacho De hacha En la cabeza Le dice Oye Que falta un enano O sea Que aún queda Uno por venir Bueno Ahí veremos A Ori ¿Eh? Eh Los más fáciles De recordar Son Fili Kili Dualin Y Balin Bueno Ahora Con esto Es imprescindible Para lograr Maestro saqueador Eso sí Eh Cuando Salga La letra El botón Tú le das Eh Que Bifur Si Tiene un hacha En la cabeza Y por eso Solo puede hablar Un dialecto De los enanos Que solo entiende Gandalf O sea Que ese Cuando habla No entiende Ni papa Eh A menos Que tengan A Gandalf Cerca Lo he dicho Creo que Bilbo Está al borde Del parraque Eh Ahí tenemos A Dualin Dori Que lo reconozco Así Por el estilo Del corte De pelo Eh Y Lo manda Volando Bueno Ahí tenemos A Bofur Bombur Que ese Eh Ese A mí personalmente Me recuerda Obelix Eh Por lo grandote Que es Por lo grande Y gordo Que es Que según Se dice en el señor Los anillos A esa altura Ya estaba tan gordo Que y daban Seis enanos Para llevarlo A la mesa Vale Si no me equivoco Este que tiene Ahora el plato Es Gloin Que también es importante Y ahí tenemos A Balin Y como veis Ahí de fondo Bilbo Diciendo Dios mío Dios mío Dios mío Y maestro saqueador Conseguido Y entonces Ha llegado El último Que es Zhorin Eh Zhorin Escudo de Roble El líder De la compañía Pero claro La pregunta es ¿Qué es lo que trae A trece enanos Aquí a casa De Bilbo? Zhorin ¿Tú no sabes Que un Un hobbit No pega Ni golpe En una No pega Ni golpe Ni siquiera Para una pelea Y entonces Dice que hay Una aventura Vale Aquí te hablan De la montaña Solitaria De Erebor Claro En un mapa Normal El norte Está colocado Arriba Pero en un mapa De los enanos Donde nosotros Colocamos el norte Ellos colocan El este Y luego El oeste El sur ¿Eh? Queda A la izquierda Abajo el oeste Y el norte A la izquierda Entonces hablan De una puerta Secreta Le dicen No se puede Entrar en la montaña Y entonces Como ves Le dan una llave La respuesta Están en algún Lugar de este mapa La tarea Que tengo en mente Requiere Sigilo Y claro Piensan que Bilbo Es el saqueador O sea Que básicamente Han metido A Bilbo De lleno En esta aventura O sea Sin comerlo Ni beberlo Bilbo Se ha metido En algo más grande Que el mismo Nunca mejor dicho ¿Eh? Costes Tiempo Remuneración Sepelio Etcétera Preparativos Del sepelio Etcétera Preparativos Sí, sí Porque igual La muchas Pero en fin El tema es Que Una tertulia Inesperada Completado Bilbo De joven En sus dos versiones La de Hobbiton Y la de ahora También queda Desbloqueado Desde ya Gandalf Y Un Un personaje Disponible Para comprar Ahora ya Todas las piezas Se suman Al montón Obviamente Maestro saqueador Se ha conseguido De Minikids Solo uno Y ahora ¿Cuántos acontecimientos Se van a desbloquear En la Tierra Media? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Dieciséis Eventos Todo En el área De la comarca Y dos ladrillos Uno por completo De nivel Y el otro Por maestro Saqueador Así que Continúa La historia Ella A la mañana Siguiente Como veis Los enanos Se han ido Pero Bilbo Tiene el contrato Lo tiene ahí Y ahí Lo que os decía De Toro Bramador De lo del Golf Y claro Entonces ya Se le enciende La vena A Tug Porque los Tug Son los Que tienen Más tendencia A irse De aventuras Así que Efectivamente Se apunta A la fiesta Lo han guiado En la dirección Concreta Dice No he dudado De ti Ni un solo Momento Bueno ¿Veis estos Estandartes? Pues Ahí es donde Puedes hacer Las misiones Como veis De hecho Cuanta cosa Se ha desbloqueado Hay un mollo De ladrillos De mithril Sospecho Que es Stone Bombadil Claro Como veis Ahí al otro lado En Erebor Ahí está El prólogo Que ya Puedes jugarlo En modo Historia O en modo Libre Lo que Prefieras Pero Digamos Si entras A uno Puedes Seguir Toda la línea Desde ahí Hacia adelante O hacia atrás Según en que punto De la historia Este esa fase De momento Lo tenemos Lo de Erebor Y esto Nada más Pero en fin Bilbo En menuda Te has metido Amigo Te has metido En una De padre Y muy señor Mío De modo Que aquí Lo vamos a ir Dejando Por ahora Ya en la siguiente Entrega Vamos a conocer Un poco más Sobre Que pasó Con los enanos De Erebor Después de Que el dragón Les echara Y vamos a conocer Al otro Gran archienemigo De Thorin El profanador Así que Dadle un buen Like a este vídeo Suscribiros Al canal Y como de costumbre Nos vemos En la próxima Entrega Chau Chau